Casi ya la llegué. Oye, amigos, es que como que pensándolo, me he contado como conociste a tu marido. Ay, ¿qué? No. No te he contado como lo conocí. Mira, fue algo mágico, ¿sabes? El iba entrando a la iglesia. Qué lindo. Y de repente voltea, y me ve, y yo lo veo, y hubo ese cruce de miradas. Ay, qué amigos. Hola. ¿Quieres venir a mi fiesta nudista? Aquí te dejo la dirección. Te espero. Te espero. Pero, amigo, qué lindo. Sí, entonces entré, lo seguí. ¿En serio? Sí, él estaba allí con su grupo de amigos religiosos, alabando. No. ¿Y qué pasó después? ¿Yuní? ¿Yuní? ¿En serio? Sí, ¿yuní? No. 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 You'll become a high, it's not started by It's not worth the drama for a beautiful life Uy, qué mía Ay, amigo, qué mía, tu relación Sí, así lo conocí